Solo el fanfarrón publica de que, sencillo y reservado, así me mantendré Todo es escuela, buen estilo estudié En el mero día de la bandera, igual a 2018 Sábado 24 de febrero, todo mundo lo espera Y aquí está revelación del momento, el fantasma Mi 45 conmemorativa El fantasma Catarina y los rurales Torreo de las diez ganaderías Rancho la maldita Los hospitales, el guamuche, los infernales Ganadería Escuela de Rancho Los tres García Rancho y Zúcar de Matamoros Los matemáticos Selección Poderosa Y Rancho Las Potrancas Sábado la Destructora Grupo Taúr Reventa Ciento Cicuenta Tengo sangre de ranchero, bravo heredado de mi apa Mi familia tendrá mi blindaje No la atentarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!